Muchas gracias, presidenta. Bien, de nuevo el tema de la mina de uranio que quiere hablar la multinacional australiana Berkeley en el oeste de Castilla y León, en la provincia de Salamanca. Y de nuevo con una problemática que, como usted sabrá, cada vez preocupa a más ciudadanos, especialmente a los centenares de ciudadanos que esta mañana estábamos a las puertas de la Junta de Castilla y León en Salamanca para exigir que se tomara una resolución correcta en lo referente a la decisión del cambio de uso de suelo para comenzar a la construcción de la mina. Cada vez más personas están más preocupadas por este procedimiento que llevamos denunciando en estas Cortes ante el silencio de su Gobierno y del grupo parlamentario que le sustenta. Desde la última vez que pregunté al presidente de Castilla y León acerca de este asunto, hemos sabido que la Fiscalía ha abierto diligencias precisamente por la excavación de la balsa por parte de la empresa Berkeley debido a unas denuncias que puso la plataforma Stop Uranio. Hemos sabido que un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente está advirtiendo que es imposible que las obras, incluida la tala de encinas que está realizando esta multinacional, se esté correspondiente con los permisos que tienen para realizar catas. Hemos sabido por la Guardia Civil que hay un agujero que yo mismo he podido visitar junto a cientos de activistas hace escasas semanas, un agujero de 125 por 200 metros más 3 metros de profundidad, 75.000 metros cúbicos, de los cuales, según el SEPRONA, se han extraído 36.000 metros cúbicos de material. Por cierto, una balsa que se está elaborando a través de un acceso de un camino público al cual la multinacional ha tenido la desfachatez de poner un candado, es decir, utilizar una vía de paso como si fuera un camino privado, ante también la inacción de nuestro Gobierno. Hemos sabido también que hay una denuncia a la Fiscalía por parte de la organización WWF, que también la Fiscalía ha abierto diligencias a partir de esta denuncia debido a la tala de árboles que puede llegar a los 30.000. Y, mientras tanto, seguimos con los datos que yo he aportado en anteriores comparecencias. Sigue en el juzgado el posible tráfico de influencias por la compra de terrenos a exalcalde y excargos públicos del Partido Popular en retortillo a familiares del exalcalde por encima del valor catastral y por la contratación de exconcejales y familiares. Sigue en la Audiencia Nacional el hecho de que va a estudiar la Audiencia Nacional el permiso que concedió el Ministerio de Industria con importantes falles, precisamente consecuencia del informe defectuoso que realizó la Junta de Castilla y León y cuya revisión pedía mi grupo parlamentario con apoyo de todos los grupos en esta Cámara, exceptuando, como no, del Grupo Popular. Y lo último que hemos sabido es que, en respuesta al diputado Juancho López de Uralde, hemos sabido que el Gobierno de España paralizó el expediente, paralizó el permiso para la planta de concentrado a 18 de enero de 2017. Y mi pregunta es, ¿ustedes sabían este dato? ¿Conocían que el Gobierno había paralizado este procedimiento? ¿Y por qué no lo dijeron si lo sabían? ¿Por qué cuando yo he traído este debate aquí con el presidente Herrera no ha habido una sola respuesta por su parte? ¿Por qué nos hemos tenido que enterar por el Congreso de los Diputados de que el expediente se encuentra paralizado? ¿Y qué permiso dieron ustedes ante la tala de encinas centenarias por parte de esta multinacional? ¿Cómo reaccionaron al saber que el permiso se encontraba paralizado? ¿Y cuál es la preocupación que tiene este Gobierno? Dios, Arrion, tiene que terminar. Por cierto, inmediatamente. Por cierto, preocupación que hoy, 4 de abril, hemos sabido por los medios de comunicación que comparte el Gobierno portugués, que ha expresado públicamente su preocupación por este proceso, por esta mina, y que ha solicitado al Gobierno de España información precisamente por esto. Espero que ustedes compartan esa preocupación. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Haré la contestación, lógicamente, en un solo turno que ha consumido usted de una vez. Mire, primer presupuesto, respeto a todas las personas que tengan una opinión contraria a esta instalación, porque es así, es legítimo. No tanto respeto, a lo mejor, el presionar a órganos legítimos, como es la Comisión Provincial de Urbanismo y Medio Ambiente, a la que no se le exigía una respuesta, sino se le exigía, y creo que dicen los medios, que usted también lo ha dicho, exigía una respuesta negativa a la autorización de uso excepcional de suelo rústico. En definitiva, creo que hay que tener respeto por las instituciones, y eso significa también no presionarlas, sino coaccionarlas para que tomen sus decisiones de forma libre. Mire, la Junta de Castilla y León actúa bajo algo muy fácil y muy sencillo. Está el artículo 103 de la Constitución, que es el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Nos gustaría que quien defende los postulados legítimos y razonables en contra de esta opción, de esta empresa y de esta instalación, haga lo mismo y utilice las vías legales, que las hay, y algunas no se han utilizado. La Junta de Castilla y León, por una orden de 8 de octubre del año 2013, dictó la declaración de impacto ambiental favorable en el curso de una tramitación de una concesión minera que fue por resolución de la Elección General de Minas de 8 de abril del año 2014. Esa resolución que se podía haber recurrido, nadie la recurrió a los tribunales. La actuación más importante en este proyecto de la Junta de Castilla y León, que fue esa, no fue recurrida en ningún momento a los tribunales. Entonces, ¿dónde estaban las personas que en este momento protestan por esa instalación cuando es una declaración de impacto ambiental que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, cuando la resolución fue conocida y no se recurrió? Es firme y, en consecuencia, si es firme hay que acatarla. Mire, la legalidad está para cumplir denegando cuando hay que denegar y autorizando cuando hay que autorizar. Eso es legalidad, no actuando por voluntarismo, por arbitrio o por capricho. Nosotros nos fiamos única y exclusivamente por un principio de legalidad. Esa declaración de impacto ambiental implica, conforme al artículo 2.2 del reglamento 1.2.012 de la Junta de Castilla y León sobre aprovechamientos madereros y leñosos en superficies arboladas, implica que sustituye la declaración de impacto ambiental a las autorizaciones específicas. Por lo tanto, esa tala, esa corta de árboles, está autorizada en general por la declaración de impacto ambiental y no hay que hacer autorizaciones por cada una de las cortas. Y, mire, la declaración de impacto ambiental toma unas medidas correctoras muy importantes. Tienes que se van a talar en no sé cuántos miles de encinas, se habla de 30.000. La declaración de impacto ambiental obliga a una repoblación de todo lo que se corte y a aumentar 75 hectáreas de encinares y, además, unas 75.000, o entre 70 y 75.000 encinas. Y, además, hacer 5 hectáreas de hábitats de riberas y de humedales. Es decir, medidas totalmente compensatorias y que permiten, en ese conjunto de la instalación, haber dado una declaración de impacto favorable que no la ha hecho el consejero tratando de destruir el medio ambiente. Lo han hecho técnicos, especialistas y, por lo tanto, personas especializadas. Y, en todo caso, su estatilio de revisión ante los tribunales que ustedes nunca la han utilizado. Por lo tanto, yo creo que menos apelaciones a voluntarismos y más utilización de las vías legales que no utilizan, que es la formulación de recursos ante los tribunales. Y, mire, el superior criterio de los tribunales antes estaremos todos.